Se imparte lo que es alfabetización primaria, secundaria y lo que es bachillerato, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 18 constitucional, que en los centros penitenciarios se debe de brindar la educación en todos los niveles. En el caso específico de aquí del CEDIRESO en Santiago, en coordinación con lo que es el IDEA, se imparte lo que es alfabetización primaria y secundaria y con lo que es el CECITED también se imparte el nivel medio superior. Entonces, pues con ello estamos dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Federal. Cuando uno de los ruegos está a punto de salir en libertad, ¿se le piden estos estudios terminados como requisito? Bueno, básicamente no es que se le pidan, sino que como ya lo dije ahorita, el centro imparte esos niveles educativos entonces el interno al momento de obtener una libertad anticipada, no tiene ningún problema de poder obtenerla puesto que ya el servicio se le está brindando. Entonces no tiene problema al momento de obtener la misma.